Aquí está Eruviel, acompañado de su esposa, Titi, Titi Valderrama de Durazo, sus hijos Mariana, Paula y Eruviel. También acompaña en Eruviel el ingeniero Enrique Mazón, presidente del Consejo de Naranjeros de Hermosillo. Con motivo de este día tan especial, la directiva del Club Naranjeros ha invitado a algunos jugadores que fueron contemporáneos de Eruviel Durazo y tuvieron el privilegio de jugar junto a él. A todos ellos agradecemos su presencia y compañía. Nos acompañan esta noche Jerónimo Gil, Juan Carlos Canizales, Miguel Flores, Luis Carlos García. Bueno, Luis Carlos está ya, va rumbo a la placa que se va a descubrir, es decir, rumbo al número. Héctor Venado García. Humberto Cota. José Luis Acuña. Luis Alfonso García. Jaime García. Elmer de Cens, que también va rumbo a la tribuna. Cornelio García. Maximino León. Y desde luego la presencia de Alberto Íñiguez. Héctor Mesa, asesor de receptores. Adelante, por favor. Viene a continuación, amigos aficionados, el simbólico primer lanzamiento, la primera bola. No olvidar que él, parte de su carrera en el amateurismo, fue lanzador, destacado lanzador del béisbol amateur, sobre todo del béisbol hermoso. Ahí está el lanzamiento. Ahí lo recoge perfectamente Jerónimo Gil con esa clase que no se pierde todavía. Aplaudimos y se descorre el velo con el número 44, que pasa a la inmortalidad en la historia del equipo Naranjeros de Hermosillo. A continuación, el ingeniero Enrique Mazón hará la entrega de la placa de reconocimiento a Herubiel Durazo. Ahí está siendo entregada por parte del presidente del Club Naranjeros de Hermosillo esta placa en la que consta este reconocimiento y el retiro de su número, el número que llevó brillantemente como jugador activo. Enseguida, el licenciado Enrique Mazón Cubillas hace la entrega de Jersey con el número 44, que pasa a la galería de las cosas más preciadas por la familia Durazo Valderrama.